Empezamos con lo de la pensión de él, él me consultó lo de Goy, que él ya no estaba cotizando, que había cotizado unos años acá, como se hayan ido, no sé qué, le dije, ah no, eso puede hacer esto, puede hacer el otro, no sé qué, dice, pues, desató toda la información, lo que debía hacer, fue y le comentó al papá y el papá le hizo la vuelta y él ya está cotizando porque a ella le habían negado. Y llamó a esta, o el día que dice que vino, llamó a una bendita, ¿qué se llamó? A Lía, a Lía, la mamá de Lía, la llamó llorando y diciendo que ellos no me hayan aceptado, que no hayan por pensiones, seguí cotizando y que ahora ella sí iba a quedar sin pensión y que ya cuando no tuviera, que estuviera vieja, que no sé qué, que sí sé cuánto, que iba a perder esa plata, que no sé cuánto. Alfonso le pidió toda la información, se la pasó a ella y ella se lo, ah no, entonces ella me llamó por teléfono, ella me llamó por teléfono y entonces me dijo, ay, que, 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 como hacía, que ella, entonces yo le dije, pues, mándenme, Estoría laboral y toda la cosa me lo mandó y toda la cosa cuando vino y toda la cosa cuando vinieron y entonces le dije, no, si eso hay que hacer es esto, esto y esto. y entonces voy a ver si consigo el resto de la documentación y toda la cosa, no necesita más nada eso yo lo averiguo aquí en tal parte pues como me sacó toda la información se la dio el papá y el papá no hizo eso y ahora ya le dieron la lista cotizada y después yo le pregunté y ellos no dijeron nada sino le pregunté a Lía de que qué pasó con lo de Olga siempre, siempre porque no me volvieron a hablar de hacerle la vuelta ni nada y ellos me habían dicho que me iban a mandar el poder para que yo les hiciera la vuelta y yo digo ah sí, esa se la hizo el papá y ya la aceptaron y ya está cotizando otra vez y por eso me enteré porque ellos no me contaron eso porque Lía me contó o sea que también me sacaron información si es que no, es que son tráficos son tráficos entonces pues ahora el que por eso Mónica me dijo que no porque ya le salió tan bien que le había pedido porque le pusieron a que tuviera que tener dos cuentas una cuenta de pensión de él y una cuenta de la pensión de la mamá para cobrar entonces tenía que tener dos cuentas entonces él dijo que no que no quería sino uno entonces yo le hice la solicitud y toda la cosa ya salió que sí, que tiene que venir pues que tiene que personalmente hacer la vuelta y en el Banco Colombia que allá puede tener la sola donde le están pagando la pensión de él que le pagan la de la mamá pero tiene que hacer la solicitud y eso ya salió hace como un mes y me lo mandaron aquí al apartamento entonces yo le dije a la amiga que para amistarle a él que ya pero que no venía sin más tan macho y dije ¡Ah, pues déjelo! que venga que lo haga venga el puerto que se va a poner a mamarlo o algo así ¡No, no, 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 no estoy esperando ser rando esas dos cosas sí sí sí, porque te vas a matar esperando ¿ah? ¿para qué te vas a matar esperando haciendo las brotas tú? pues sí yo, yo le he hecho todo y todo lo que hay que hecho pues me ha salido bien bendito sea Dios que me salga todo mal tampoco por ejemplo lo del administrativo que rechazaron que allá no eran competentes pero dijeron que era que era el laboral y hice la demanda el laboral y tú ya me la aceptaron y ya está así andando pero eso se demoraron como tres meses para pronunciarse aceptar la demanda y todo ahora me toca con el abogado de allá de contención a ver si consigue él no va a conciliar va a conciliar y ya contestó la demanda y dijo que no que lo que todo lo que se decía era parte era cierta y parte era era él no estaba demostrado ahí está todo demostrado entonces ahí yo le estoy debatiendo y yo le voy a decir como aceptaron la demanda y todo y ya así eso es otro proceso entonces tú me dirás te corro si lo continuo yo y te corro un tanto o si lo dejamos ahí si 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 es cierto ah pues si sabes que si si le voy a decir si 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 yo no había porque le voy a decir pues aceptaron la demanda ya contestaron la demanda y y está para para conciliación pues como ese es otro proceso y toda la cosa y y ahí no 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 es únicamente con abogado pero va y le dice al Douglas y el Douglas va y se averigua y para la conciliación no requiere abogado pero yo él que va a conciliar que va que como va a conciliar 17 millones que le salen a él él salió como le va a pelear a un abogado por eso y sobre todo que que va a conciliar que le den la mitad será o quien sabe el abogado ese que no que es lo del retroactivo de que él pidió la pensión y se la negaron y le dio 20 meses para que para que se la concedieran y esos 20 meses no se los pagaron pero tiene derecho entonces eso es lo que yo estoy cobrando más los intereses moratorios y todo pero entonces sí lo que se me hace dice sí lo voy a decir verdad aceptaron la demanda y ya va a contestar y señalaron fecha para la audiencia entonces ahí me tengo que presentar y toda la cosa y tú también no sé qué y tengo que contestar todo lo que dice el abogado lo que es cierto y lo que es incierto pues si tú quieres pues yo sigo el proceso dejémoslo ahí dejémoslo ahí tú verás si le das poder a otro abogado como le diste poder para lo de la para lo de ella para la sucesión para la sucesión que te haga que te haga lo de así sí me voy a decir ¿cierto? sí que te haga eso sí ahí sí 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 que eso ahí yo la llené para que sepa que sí me enteré porque él cree que yo no sé como él tampoco me ha tocado el tema no sé ahí pues para que se dé cuenta que se lo sabe siempre lo voy a decir ¿le voy a decir sí? a ver si sabe que sí desde que aceptaron la demanda es porque se va a prosperar sí se lo pero claro que el abogado que coja eso eso ya está masticadito ya está ya no es más sino sino que se niegue a conciliar y todos los argumentos que puse ya están para que el otro se pegue de ahí pues si tú no le dices eso pues igual él va pues se busca otro pues claro sí o sea le dices eso y pues así ya se siente mal ¿no? ¿ah? o sea le dices eso y es más como para que se sienta mal sí no pero él sí va y va y seguro que busca el mismo que le hizo o la crea pues una hogar la misma que le hizo es que el muchacho que trabaja en la notaría tiene esa hogar porque yo fui y pregunté yo le dije ay mire yo tengo lo de una sucesión ¿qué debo hacer? entonces me dijo el mismo que seguro es el mismo que me atendió entonces me dijo no eso tiene que tener abogados si pasa de de 10 millones de pesos le dije si pasa de 10 millones entonces si es menos de 10 no necesite abogados pero si es de 10 millones entonces yo le dije sí si pasa de 10 entonces no se tiene que tener abogados le dije ay no yo no tengo para pagar abogados no pues mire aquí en la notaría hay una doctora que no sé que mire aquí está la tarjeta y le dije ¿cómo debo o qué? ¿qué debo hacer? dice no pues yo hago aquí todas las cosas y toda la cosa y ella ella afirma usted le firma el poder y ella afirma lo que yo haga y lo presenta acá y eso y ella le cobra barato ella le cobra barato porque ella prácticamente lo que está cobrando es la de las firmas porque él es el que hace todo porque él tiene el formato y todo ella ya tiene todas las facilidades ¿ah? ella ya tiene todas las facilidades sí, sí, claro y trabajan en llave ahí con la notaría entonces yo le dije ah y me dijo sí, ella atiende a cualquier momento y ella es la abogada aquí de confianza de la notaría le dije pero usted la conoce me dijo claro claro no le digo que es que yo soy el que hago eso acá en la notaría pero usted como empleado usted puede hacer eso y no se le pone el problema dijo no porque como la doctora firma yo ahí no firmé yo para nada pero yo lo hago todo acá ahí está la corrupción sí, ahí está todo ahí está la corrupción entonces por eso es que ya no cobra nada porque ya no hace sino firmar lo que el otro haga y eso es de la notaría eso es de la notaría entonces yo ahí lo aviente con el notario lo sacan a él lo sacan a él porque él está ganando sueldo ahí en la notaría como abogado y fuera de eso está trabajando ejerciendo la profesión por fuera pero a través de esa doctora salga pues eso eso no se puede hacer así se puede hacer que lo hace y cobra más barato esto es la corrupción si eso acaso el peso menos ahí sí, entonces entonces sí entonces eso fue lo que pasa y vino y lo confirmó Mariluz porque al poco tiempo fue que vino Mariluz y su mamá misma le preguntó porque yo a mí le toque el tema Mariluz pero eso ya que vino su mamá ya que pasó con lo del lo del apartamento y bueno eso ya eso ya hizo eso ya está a nombre de Héctor eso ya hizo lo de la asociación que ya está todo a nombre de él ya aceptaron la demanda y ya ya la contestaron de contenciones y todo ahora van a citar para conciliación o tú vas y te presentas o le das poder a otro abogado o al mismo abogado que te hizo lo de la asociación él te puede hacer eso porque eso es otro proceso claro que es que conmigo es muy educado y todavía me da pena como pasarle como ser brusca con él porque él es muy educado con él pero me nunca me dijo que había sido brusco con ella cuando cuando los desodorantes así a veces está acostumbrada si él ya me dijo que había sido brusco a mí no me gusta pero ya me dijo que había sido brusco cuando yo me ha sido brusco para qué para qué me voy a decir yo digo lo que es para qué voy a inventar no tengo que dar creo que ha salido son instalados y todo oye este señor no va a venir no sé que llegaba no 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 sí 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 y cómo no no ahora sí ahora sí tienen que saber por llegar pero son las nueve van a ser sí es sí ah sí ahora sí 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 y ah sí y ¡Gracias! ¡Gracias! Por eso los 30 y 40. Más no No, no No, no, no I'm never backing off Shall we carry on with the game? No Does the word queening ring a bell for you? No 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 No, 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 no. 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 No, no. No, no, no. No, no. No, no.